Buenas noches presidente, por aquí me encuentro con nuestra medallista de plata paralímpica Lizbely Vera, nuestra muchacha, la más joven presidente, se la comunico Hola, ¿cómo está? Sí, lo estoy escuchando Felicitaciones, Valid Gracias En esta carrera que has pegado Gracias, gracias La gacela de Tokio, te llaman ahora La gran gacela de Tokio ¿Cómo te sientes? Bueno, de verdad que es súper contenta Bueno, de verdad que es súper contenta De llevar esta medalla a Venezuela Y bueno, y a usted, ¿no? Y bueno, espero que cuando llegue allá a Venezuela nos reciba Y bueno, que nos sigan apoyando Seguro Lizbely, te vamos a recibir Un gran abrazo Gracias, igual Todo el cariño, porque ustedes nos han llenado de alegría Bueno, no saben cuánta alegría tiene la gente Cuánta felicidad Por esa desvilda estricta que tú diste ¿Cómo te sentiste en la carrera? Cuéntame, ¿qué sentiste cuando ibas corriendo? Bueno, sentí tantas cosas que, bueno Lo primero fue, pensé en mi familia En llevarle esta medalla a Venezuela Y bueno, y dar lo mejor de mí, pues Y al final, cansancio Pero, para adelante Verdad Al final debe quedar uno como muerto Cuando pasa ya la línea final Sí Bueno, Lizbely Disfruta mucho Esta victoria Que te pertenece Con tu juventud Y sé que vas a llenar de gloria a Venezuela Mucho, pero muchos años Amén Que Dios te bendiga, muchacha Amén, amén Felicidades Gracias Por aquí te espero Para darte tu abrazo Por allá voy a estar Y Silvia también Le falta saludos Silvia, muy contenta Todavía me faltan dos pruebas más Bueno Para adelante Con el corazón tricolor Que vas a triunfar Gracias Felicidades, mucha fuerza Gracias Un abrazo Que Dios te bendiga Amén